Hola, ¿qué tal? Somos Alfonso y Mónica y queremos dar un saludo a toda la gente de la Murata, a toda la gente que ha estado con nosotros. Contamos encantadísimos de estar de nuevo aquí con Cali y con toda la gente de aquí, con Naomi. Y de verdad, un placer, un placer, un perfil de demostración de un taller de salsa y dos horas de bachata y nos encanta la energía que tiene aquí. Buenos días a todos para toda la gente de Salsa Visa y para la gente de la Murata, de Madrid, de Naomi y todos sus estudiantes. Tremenda energía, tremenda gana de aprender. Estamos muy felices de estar aquí y esperamos veros muy pronto. Un beso, si no has pedido, no te lo perdiste. Hasta la próxima vez. ¡Mua, chao!